Hola a todos, yo soy Lucy y les doy la bienvenida a mi escritorio. En este miércoles de libros y siguiendo con el especial de relatos de Edgar Allan Poe, les traigo uno de mis favoritos, Ligeia. Esta historia comienza con nuestro narrador tratando de recordar cuando fue la primera vez que vio a Lady Ligeia, ciertamente mucho tiempo atrás. Sin embargo, ahora solo le ha bastado este dulce nombre para evocar en su mente, en su fantasía, la imagen de aquella dulce dama que ya no existe. Y ahora que solo puede pensar en ella, llega a su memoria, que nunca supo el apellido paterno de la que fuera su amiga, su compañera de estudios, su prometida y al final, su amada esposa. A pesar de que no logra recordar con gran claridad mucho de lo que pasó con su amada esposa, está seguro de que un tema en el que no puede fallar es cuando habla de la persona de Lady Ligeia. Era ella de estatura alta, algo delgada e incluso en sus últimos días muy demacrada. Sería posible describir la majestuosa tranquilidad y soltura de su porte, o la incomprensible ligereza de su paso. No era posible darse cuenta cuando entraba o salía, sino por la música de su apagada y dulce voz. En cuanto a su belleza, no había doncella que la pudiera igualar. Era el esplendor de un sueño de opio, según nuestro narrador. Con todo eso, su rostro no poseía eso que nos han enseñado a reverenciar como bello, aunque él notaba que su belleza era realmente exquisita. Sin duda, era un hombre muy enamorado. Tenía ella una frente alta y pálida, una piel que competía con el más puro marfil, una cabellera de un color negro como plumaje de cuervo, brillante, profusa y naturalmente rizada. Una delicada nariz con una tendencia casi imperceptible a lo aguileño. Unos dulces labios que enmarcaban sus sonrisas serenas y plácidas, con unos dientes siempre radiantes y triunfadores. Y luego estaban los grandes ojos de Ligeia. No tenían comparación. Parecían más grandes que los ojos ordinarios de nuestra propia raza. Las pupilas eran del negro más brillante y bordeadas de pestañas de azabache muy largas y unas cejas un poco irregulares del mismo. Sin embargo, lo extraño que nuestro amigo encontraba en los ojos de su amada no era nada de lo anterior. Más bien, podía atribuirlo a la expresión. Sin embargo, cuando ella partió, se encontró él buscando y recordando en ciertos objetos o personas, incluso en pasajes de libros, la sensación que tenía cuando contemplaba los hermosos ojos de Ligeia. Sin Ligeia, era yo nada más que un niño a tientas en la noche, decía. Pero Ligeia cayó enferma y sus ojos brillaron intensamente, sus pálidos dedos tomaron el color de la cera y las azules venas en su frente latieron vibrantes en la más dulce emoción. Sabía él que ella dejaría de existir y luchó por salvarla y los esfuerzos por vivir, solo por vivir, de su apasionada esposa fueron con asombro más enérgicos que los de él y cuando exhalaba sus últimos suspiros, de sus labios salió un murmullo confuso. Pero al aguzar el oído, se podían escuchar las terminantes palabras de un pasaje de Glambil. El hombre no se rinde a los ángeles ni por completo a la muerte, salvo por la flaqueza de su débil voluntad. Ella murió y él, destrozado por el dolor, no pudo soportar más tiempo en su ahora solitaria y desolada casa. Y al cabo de unos meses, adquirió y se encerró en una especie de retiro, en una abadía en una de las regiones menos frecuentadas de Inglaterra. Ya desde su infancia sufría nuestro narrador del gusto por las excentricidades y ahora, presa de un gran dolor por la partida de su amada, volvía a este gusto y adquirió finas cortinas, tapetes y ornamentos de finos metales, tal vez buscando un poco de alivio. En aquel grande castillo, solo nos enfocaremos en una estancia, aquella en la que un día, nuestro narrador decidió tomar por esposa a Lady Robena Trevagnon de Tremain, de rubios cabellos y ojos azules. La estancia era un lugar por demás lúgubre, aunque lleno de los más finos adornos, y ahí fue donde pasaron el primer mes de su casamiento. Sin embargo, nuestro narrador se hallaba con una leve inquietud, de que su nueva esposa le temiese a las extravagancias de su carácter, que le huyese y le amase poco, pero todo aquello casi lo complacía, pues la odiaba con un odio más propio del demonio que del hombre, y su memoria se volvía siempre hacia Ligeia, la amada, la augusta, la bella, la sepultada. Al segundo mes de matrimonio, Lady Robena enfermó repentinamente, pero se fue recuperando lentamente. Durante los episodios de fiebre que la atacaban, mencionaba ella ruidos y movimientos que se presentaban de un lado a otro de la torre, pero al cabo de un breve periodo de tiempo, después de haberse restablecido, un segundo y más violento ataque la llevó de nuevo al lecho del dolor, y del que no se restableció nunca del todo. Ahora, con mayor frecuencia e insistencia, hablaba ella de ruidos y movimientos. En una ocasión, trataba él desesperadamente de tranquilizarla, explicándole que nada pasaba. Para ser honestos, él no le creía. Todo eso podría ser debido a la influencia del lugar, pero sus intentos fueron en vano, cuando ella palideció aún más, y pareció desmayarse. Y él apresuradamente, recorrió la estancia en busca de un vino suave recomendado por el médico, cuando logró darse cuenta de dos cosas. Había sentido algo palpable, pero invisible que pasaba junto a él, y había también visto una tenue sombra, pero al estar bajo los efectos del opio, no le dio más que una leve importancia a esto, y tampoco le habló a Róvena de esto. Encontró el vino, y le llevó un vaso a su desmayada mujer, que se había recompuesto un poco, y mientras él fijaba su mirada en ella, pudo escuchar un leve rumor de pasos cerca del lecho, y cuando hacía ella por levantar el vaso para beber, pudo ver, o soñó, haber visto que caían en el vaso tres o cuatro gotas gruesas de un líquido brillante color rubí. Ella bebió del vino sin vacilar, y él decidió guardar bien este hecho, pues bien podía ser producto del opio. Sin embargo, logró percibir que después de la caída de las gotas, se produjo un cambio, para mal, en la condición de su mujer, y a la tercera noche, ya la preparaban para la tumba, y a la cuarta se hallaba él nuevamente solo, sentado frente a su mujer, que ya hacía envuelta en un sudario, en la habitación que la había recibido como su esposa. De pronto, todos sus pensamientos se precipitaron hacia Lady Ligeia. No podía siquiera recordar los acontecimientos del día anterior, y de la nada, un pequeño rumor que parecía venir del lecho se pudo escuchar, y cuando sus ojos se alzaron para ver a su fallecida mujer, pudo notar una ligera coloración en las mejillas, y los párpados. ¿Era verdad lo que veía? Entonces, se apresuró a tratar de resucitarla, pero nada mejoró, la coloración se perdió y su aspecto empeoró. Nuevamente la tristeza tomó a nuestro narrador, y sus pensamientos volvieron a Lady Ligeia, pero... ahí estaba de nuevo el leve suspiro, y ahí estaba nuevamente él, tratando con todas sus fuerzas de resucitar a su mujer para fallar. Esto se repitió hasta casi el amanecer, cuando ya se había rendido nuestro amigo, y había desistido de seguir intentando. Y cuando volvió su vista hacia el lecho, ahí estaba nuevamente la coloración en las mejillas, y ahora, era también visible en el cuello y la mayor parte de su rostro. Y de pronto, una mueca como una sonrisa, que dejó ver un conjunto de hermosos dientes, que lo único que hicieron, fue llenarlo de asombro, y más recuerdos de su eterna amada. Ahora, él ya no se movía, permanecía sentado junto al lecho un tanto asustado, mientras el cuerpo ahora, se movía y hacía suaves sonidos, hasta que, finalmente, comenzó a incorporarse, y logró dar unos pasos lentos, como tratando de despertar de un sueño pesado, hasta el centro de la estancia. Ahí fue, cuando él comenzó a dudar, ¿era realmente Lady Tremaine? ¿De verdad estaba viva? Pero, ¿había ella acaso crecido desde su enfermedad? Extraños pensamientos se apoderaron de él, y de un salto estuvo a los pies del cuerpo que yacía en el centro de la habitación. Entonces, sacudió ella su cabeza, y aflojó la tiesa mortaja que la envolvía. Acto seguido, se desbordó una masa enorme de largos y despeinados cabellos, que eran más negros que las alas del cuervo de medianoche. Y entonces, la figura que se alzaba sobre él, abrió los ojos. ¿Qué sucedió después? No te quedes con la curiosidad. Te invito a que le des una oportunidad a este relato, y me cuentes en los comentarios qué te pareció. Gracias por ver mi video. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, me ayudaría mucho. No olvides dejar tu like, comentar y compartir. Gracias nuevamente, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.